Narrativa sonora Código libre Behind the Songs Esperemos que les guste el programa Buenas noches Gerardo Buenas noches Jesús, buenas noches, buenas tardes, buen día A todos los que nos escuchan, nos ven por Facebook Nos escuchan en CódigoLiberRadio.com O en las plataformas digitales Por Spotify, por Amazon Music Por Deezer, por Google Podcast Por Apple Podcast Y estamos listos para empezar El turno de nuestro viaje Nuestro recorrido que estamos haciendo Nos vamos hacia el norte de Europa Nos vamos a Alemania Y vamos a hablar de algunos grupos Algunas bandas Tanto de rock como de pop Es como una mezcla De lo que han aportado a la música Estos países, principalmente este país Tautón Y pues yo creo que está interesante Porque también está variadito Los géneros están diversos Y creo que va a ser un buen programa Creo que va a ser un buen programa Nos encontramos con algunos detalles Que ahorita estábamos comentando Fuera del aire Con Gerardo De que Alemania Tiene sus peculiaridades En esto del rock Por un lado Pioneros en la música electrónica En el rock sinfónico Tal vez también Y algunos subgéneros Del rock Y en realidad Poco de rock puro O sea A excepción de Scorpions O de algún otro grupo Estábamos comentando Fuera del aire Que hay realmente pocos grupos Sí A pesar de eso Creo que costó trabajo Buscar algo Dentro de lo que había Pero como dices Inglaterra Que puedes Salen puñados y puñados De bandas De rock Aquí encuentras muy pocas Scorpions Accept Udo alguna vez Pero realmente son muy pocos Los representantes A nivel global Sí, claro Porque en cuanto a Alemania mismo Muchos países están dentro Y son conocidos Dentro del mismo país Pero afuera No tienen la promoción De vida Y como vimos En la revisada Que le dimos al tema Encontramos que Pues hay pocas bandas Realmente Que canten En rock alemán Fuera de Alemania Uno de ellos es Rammstein Que parece ser Que es de las poquitas Que han trascendido Fronteras Y las demás Que han trascendido Cantan en inglés Sí, el idioma El idioma viene siendo Una barrera Una barrera Para la globalización Quizás algo Mismo le pasa A Brasil Que su música Salga fuera En portugués También le cuesta Le cuesta trabajo ¿No? Por la limitante De acuerdo De parlantes Sobre todo En el tema De rock Sí Porque Brasil Pues ha exportado Incluso El bossanova Que se acepta Se acepta mucho Ha exportado Pero sí En cuanto al rock Cuesta mucho trabajo ¿No? Pero bueno Eso es lo que vamos Estar viendo ¿Qué te parece? Empezamos con las efemérides Vamos Vamos con ellas Hay algunas Que por cierto Te voy a interrumpir Antes que empieces Hace ocho días No quiero dejar pasar Que nos brincamos Aniversario Del disco Bridge Over Troubled Water Que es uno de los Grandes discos De la historia De Simon & Garfunkel Simon & Garfunkel 50 años 50 años Cierto Y el otro Chicago 2 Esos dos salían Hace ocho días 50 años también Nomás quería hacerte Esa observación Bien, bien, bien Porque sí son discos Que marcaron pauta Y marcaron época Este Hoy Empezando con los cumpleaños Un día como hoy Nació Stan Goetz ¿Te acuerdas Este músico? Hablando de Bossa Nova De Bossa Nova Un gran saxofonista Americano Pero que tuvo mucha influencia En el Bossa Nova De los 60 Gran músico Gran músico Hubiera cumplido 94 años Murió de cáncer De pulmón En el 91 Sí Ya hace 30 años Y también un día como hoy Graham Nash De Crosby, Steele, Nash & Young Hoy cumple 79 años Graham Nash Este también cantante de Hollies Primero Correcto Inglés que se vino a Estados Unidos Y acá se hizo Del cuarteto Primero Sí del cuarteto Extraordinario De Crosby, Steele, Nash & Young Y luego ya que se sale Neil Young Se quedan Crosby, Steele & Nash Un día como hoy también Un día como hoy también Cumple Ross Valori Bajista O el que fue bajista mucho tiempo De Jorley Sí Cumple 72 años Bueno, él fue lamentablemente corrido Creo que esas fueron las condiciones Lo corrieron literalmente de la banda Hace como un par de años Después de estar desde el 77 Me parece 78 Los discos importantes El Departure El Escape El Frontiers La mayoría de las veces Cuando alguien es corrido De una banda Porque ha habido varios casos Es porque tienen problemas De tipo conductual O sea, sus conductas Son fuera de control O algunas adicciones O algunas otras cosas Este no fue así Porque fue corrido junto con el baterista Este Andaban ya Steve Smith Andaban Partidos pues Andaban desbloqueados O sea, andaban como este Moviéndole el tapete A los dueños de la banda ¿No? Se querían aprovechar Se querían quedar con algunas cosas Sí Entonces, este Decidieron que optaron mejor Cortar por lo sano Cumple 55 años Robert De Lio Que es el bajista De Stone Temple Pilots De este trío de San Diego Un día 3 Este Dave Davis De los Kings Este El hermano de Ray Ray es como la figura Pero Dave Davis También es muy muy importante De los Kings Cumple 74 Lee Ranaldo Guitarrista de Sonic Jude Cumple 65 Un 4 de febrero Alice Cooper Es decir, en dos días Alice Cooper va a llegar A los 73 73 años Y Phil Earhart El baterista de Kansas Cumple 71 años Pues ya la gran mayoría Están pasando los 70 años Sí, claro Este, Al Cooper Cumple el 577 Que estuvo con Blood, Sweet and Tears Sí, fundador El fundador de Blood, Sweet and Tears El 6 Hubiera cumplido 76 años Bob Marley Él murió en el 81 También de un cáncer ¿No? Un cáncer De cerebro De cerebro Este Simon Phillips Baterista que ha sido De The Who De Toto Este Y aparte Baterista de infinidad De proyectos De sesión Cumple 64 Axel Rose Cumple 59 años ya Por lo menos está abajo De los 60 Todavía Sí, ya no alcanzó vacuna Y este Rick Astley Cumple 55 Ah Él sí Él sí se ve en forma Y él se ve bastante bien Ha estado bien conservado Sí, sí, sí Siempre dio esa imagen ¿No? Rick Astley Desde jovencito Sí, de joven Y de No lo ha perdido Dinámico Bailando y todo Y este Sí, sí tiene una buena actitud Gente que se nos adelantó En el camino En estas fechas Un día como hoy Fallece en el 79 Sid Vicious Sí El que fue bajista De este Sex Pistols Sí, de triste recuerdo ¿No? De triste recuerdo Esa es creo que la palabra Más que un favorable recuerdo De la vida Él no hay mucho que recordarle Y que me disculpe El público Los fans de Sex Pistols Era un músico muy limitado Este Con una vida muy Muy este Todo el mundo lo dice ¿No? Muy difícil Y este Y su historia al final Fue realmente este Trágica ¿No? Este Y la droga La afectó considerablemente Fallece a los 21 años Y acuchilló a su novia Primero A su Nancy Spungen Entonces Estaba en su Estaba en su El juicio En proceso Y ya no se presentó A la audiencia Porque se Una sobredosis ¿No? Sobredosis Lo mató de heroína Es correcto Entonces Si fue una vida Una vida artistista Y se le recuerda por ello Más que por su Participación Más que su aporte musical Por otras cosas Si es como un mito Que se genera Ahí Este El día 3 Es decir Mañana Se cumple un aniversario Más del día Que murió la música El día que En un avionazo Mueren este Este Richie Valens Richie Valens Buddy Holly Y Big Bopper ¿No? Muy jóvenes ellos Eso fue en 1959 Buddy Holly de 22 Richie Valens de 17 De 17 ¿No? Este Bastante jovencitos Y en pleno Este Éxito de su carrera Un 4 De febrero Del 83 Muera a los 32 años Karen Carpenter Este Creo que lo hemos Platicado Si hemos hablado De otra vida trágica Una voz excepcional Un timbre Único Si Y una gran baterista Si También era buena Baterista Pero con un Un background Terrible Si Abusos Familiares Ahí Intrafamiliares Una madre Muy dominante Después se supo Toda la historia De los Carpenters ¿No? Y pues no la dejaron No la dejaron Ser lo que ella quería Ser ¿No? Realmente ¿No? Y la manipularon Todo el tiempo Fue una chica Que no Que no supo sacudirse Eso ¿No? Si No fue No fue Feliz por lo que parece Y terminó con problemas De De alimentación Trastornos alimentarios Se llama eso Y tuvo una anorexia nerviosa Que Y en consecuencia De su crecimiento Y eso terminó Con su vida Si Ese mismo día Un 4 Pero del 2016 Muere el fundador De Irwin Affair Maurice White A los 74 74 años Y un 6 de febrero Carl Wilson Que fue miembro De los Beach Boys ¿No? Él murió a los 50 años 51 años Muere el joven En el 98 Y también ese mismo día Pero del 98 Falco ¿Te acuerdas? Él tuvo un éxito En los 80 Que se llamaba Rock Miamadeus Un austriaco Que sonó muchísimo Creo que fue lo único Realmente que hizo Si Lo más que le sonó Un One Hit Wonder Ahí Él hizo a los 40 40 años Y del músico Que hablamos Con el que cerramos El programa pasado Gary Moore Si Él murió En el 2011 En 6 de febrero A los 58 años En la costa de Málaga Ahí en un pueblito Chiquito Es correcto En un hotel Gente que se nos adelantó En esta semana Bueno Hilton Valentine Quien fue Guitarrista de Los Animals De este grupo Inglés Con Eric Borden Falleció a los 77 años El 29 de De enero ¿No? Charles Chandler Eric Borden Y es correcto Hilton Valentine Y aquí quisiera hacer Una pequeña pausa Y un reconocimiento Y también A la memoria De tanta gente conocida Que se nos ha adelantado Quiero hacer Una 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 petición A todos los que nos Escuchan Para Pues mandar La vibración necesaria Y la energía De las familias De la familia Cebes Que son grandes amigos Del programa Grandes amigos De Jesús Nos han escuchado Han escrito Y en estos momentos Están viviendo Por un momento Muy difícil Que esperamos Todos juntos Comunidad Behind Songs De Código Libre Puedan superarlo pronto Y también a nuestro amigo Que ha estado aquí En la cabina Peter Pedro Peter Punk Murió Por el fallecimiento También estamos contigo Pedro Y este En este espacio Hacemos un reconocimiento Porque no es únicamente La gente que Que hace la música Todos Nadie es más Famoso que nadie ¿No? Sí Hacemos el reconocimiento Por el tema Pero este Todos nos Este Améritamos Todo el aspecto Y en realidad Un Este Un Un recordatorio ¿No? De De Extremar precauciones Porque se nos está muriendo Ya mucha gente Conocida Muy cercana Pues a nosotros Este Efectivamente Sobre todo Y este Y bueno Pues ya es hora De que Entendamos Que Que esto ya no es Este Opcional Sino que es obligatorio ¿No? El cuidarnos Ya Claro Porque Hay que pensar Pues este En las demás personas No nada más en uno mismo ¿No? Bien Entonces Ahora Algunos discos Que cumplen Aniversario Y años Hoy Precisamente hoy Cumple 45 años El A Trick of the Tale El disco De Genesis Fabuloso Fabuloso Es un material Este De la parte Inicial De Genesis Y Todavía con Todavía con Peter Gabriel Sí Y este Cumple también 45 años El alum homónimo De Diana Rose Que es donde venía El tema de Mahogany ¿Te acuerdas? Mahogany Bueno Mahogany es este El tema de una película El tema de una película Sí El Del soundtrack original De una película Y en este Así se llama la película Mahogany Sí Y también este Long Hangover Que fue un éxito De Diana Rose Viene en este material Este Ya tenía carrera De Diana Rose Y era conocida ¿No? Y este Cumple hoy también Este Hoy 40 años Precisamente Killers Un disco muy importante En la carrera De Iron Maiden ¿No? De esta banda inglesa De heavy metal Cumple 40 Y hoy cumple 30 años El disco Inuendo Que fue el último disco Que grabó Freddie Mercury De Queen Sí ¿No? Y curiosamente El último tema O sea El último tema Del lado 2 O del lado B Es donde viene The show must go Que es básicamente Su epitafio ¿No? Es su Donde cierra ya Su trayectoria Y su mensaje final Hacia la gente Que lo vio Lo grabó enfermo Pues Sí Ya 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 Era muy Muy este Sí Un año después Es cuando Este Ya Ya estaba retirado Un año Y once meses Es cuando Él fallece Después De algunas fechas Rápidas Un día como hoy Frank Sinatra Debuta Con la banda De Tommy Dorsey Él empezó Cantando en las grandes bandas Así empezó ¿No? Y este Tommy Dorsey Que ya era una banda Muy importante En los Estados Unidos Lo contrata En sustitución De su Antiguo Cantante En 1940 O sea Algunos dicen Pues que Hay este Ayudado por la mafia Neoyorquina Pues Los italianos ¿No? Sí De su origen También Y bueno Un día 3 Es de febrero En el 67 Jimi Hendrix Graba Purple Haze Que es un tema Importante En la psicodelia Y en el rock En general En el rock Psicodélico Un día 5 de febrero Del 2017 Black Sabbath Da su último concierto Cierra su historia Cierra su trayectoria Y lo cierra Precisamente En Birmingham Que es su ciudad De origen Donde es Donde es la banda Es donde ya termina ¿2 mil qué? 2017 Ya sin ocio No conoce Ah ya conoce Cierra Y es gira Que por cierto Tocó México Creo que fue en el 2016 Donde alcanzó 2007 Hicieron una gira Hicieron una gira Muy extensa Que duró Más de un año Si para despedirse Ya de los escenarios Y un día Un 7 de febrero Pero el 79 La película The Wall Es estrenada En premier En Los Ángeles Es Pues esas son las fechas Que tenemos Para esta semana Que hay cosas Los discos Ya se están empezando A producir Y vamos a ver Muy buenos discos En próximas semanas Que fueron producidos Y que cumplen años Y pues estamos listos Para empezar Empezamos Vamos a escuchar música Que es lo que quiere La gente que nos oye Y nos ve Vamos a empezar Pues con una canción Y luego vamos a comentarla Primero vamos a escucharla Que esta es la banda La banda emblemática Del rock Alemán Que son Los Scorpions Con su éxito No One Like You It's been a long time That we've been apart Much too long For a man who needs love I miss you Since I've been away Baby It wasn't easy To leave you alone It's getting harder Down that I go I have a choice I will stay There's no one like you I can't wait For the night with you I imagine the things We do I just want to be loved For you No one like you I can't wait For the night with you I imagine the things We do I just want to be loved For you Girl There are real words Strong enough To describe all my longing for love I don't want my feelings restrained To me I just need you I just need you Like that before Just imagine I'm running on To take all my sorrow Away There's no one like you I can't wait I can't wait for the night with you I imagine the things We do I just want to be loved By you No one like you I can't wait for the night with you I imagine the things We do I just want to be loved By you Wait a second ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Nadie como tú, así se llama el tema de Scorpions Te viste como locutor de AM Hacían las traducciones en español De los títulos Hacían como en el AM Me recordó también a mí Esta canción, pues la letra la hizo Klaus Main, el vocalista Y la música, el guitarrista Schenker Sí, Ruth Schenker Muy buen guitarrista Estábamos hablando de cuando vino Scorpions a México La última vez sería Bueno, no sé si es la última Nos tocó verlo en el auditorio Debería haber sido en el 2007 Por ahí 2006 No estoy muy seguro cuándo Pero un buen concierto La última fue hace como tres años En un Hell and Heaven Fui a verlos Esa noche estuvo Scorpions Y después siguió The Purple Y en súper forma Creo que alguna vez lo platicamos aquí Scorpions Bastante bien Bastante bien A pesar de que ya también están cercanos a los 70 años Sí, ya están viejos Y pues ya bien traqueteados También tantas giras Y tantos discos Y tantos Bueno, esta es una canción Del álbum Blackout El tercer tema del álbum Blackout Se salió en 1982 Bajo el sello Polydor Y lanzado un mes después con Mercury Records Después en Estados Unidos Se volvió a publicar bajo el nombre de No One Like You En vivo en junio de 1985 En un álbum No sé si lo recuerdas Que metieron tres temas en vivo Y lo volvieron a incluir Que también fue muy exitoso En los formatos vinilos de 12 pulgadas Y Maxi sencillo En el sello Harvest en Europa Y Mercury en los Estados Unidos Contó con tres temas en vivo Como te lo decía Tomados del álbum en directo World Live World Wide Live World Wide, sí Es un disco doble Es un discaso también Sí, es un discaso Para Este álbum Blackout Que está producido por Dieter Dix Es el octavo disco En la discografía de Scorpions Que tuvo una peculiaridad Porque llevaban un año Más o menos del disco anterior El disco anterior Debía haber sido el Este Love Drive Yo creo Y llevaban como un año De detenidos Precisamente preparando esta producción Ya estaban en estudio Y trabajando Cuando a Klaus Mayne Le empiezan a salir nódulos En las cuerdas vocales Pudo haber sido algo normal Pero él sí le afectó considerablemente Porque llegó el momento En que ya no podía ni hablar Sí, sí, sí Tenía que comunicarse Con sus compañeros escribiendo Fue algo patético Porque creyeron que llegaba al final Imagínate un cantante de rock Sí Que te quiten Pues la voz Así de fácil Lo tuvieron que operar Creo varias veces Sí Y regresó inclusive Con un timbre mejor Con un timbre mejor Qué curioso De hecho En algún momento Él pensó Que incluso Ya no iba a volver a cantar Nunca más La banda siguió trabajando Hicieron las maquetas Para esa voz Utilizaron a Don Docken Que era una banda También Docken De los setentos Para hacer los demos Y después Docken se queda incluso En algunos coros Del disco O sea Cuando grabó la voz De líder La guardaron grabada Y la metieron en los Como coros En la Ya cuando regresó Klaus May Exacto Ya operado Y ya rehabilitado Fue con un médico austriaco Fíjate que se operó Yo había creído siempre Que había sido australiano Que se había operado En Australia Pero pues no Ya revisé Y fue en Austria El médico primero Que él fue a ver Le dijeron ¿A qué te dedicas? Soy cantante de rock No Vas a tener que renunciar Y vas a tener que cambiar De oficio Porque estás enfermo De las cuerdas vocales Necesitas cirugía Y bla 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 Entonces se deprimió Él Y sus compañeros Él estaba por renunciar Ya Sus compañeros Lo culminaron A que no se diera Por vencir Que buscara Otras opciones Y encontró Un médico austriaco Que estaba tratando A varios cantantes De ópera Fíjate Entonces De ahí quiso Y el austriaco Lo revisó Y le dijo Tiene usted Bastantes posibilidades De regresar A cantar A lo mejor No es a la primera Pero a la segunda cirugía Al dos, tres Va a notar Ya usted La mejoría Siempre y cuando También se someta A una rehabilitación Vocal No vocal Vocal Entonces Lo hizo así Tal como así Y le alcanzó A regresar A grabar A grabar Blackout Y como dices Con un timbre Renovado Que no ha perdido No ha perdido Porque digo Siguieron todavía Muchos discos Importantes Después de este De hecho hasta se comenta Que este disco Es el más sonoro En su voz todavía O sea Que ya después Ya no volvió a cantar Ni así La potencia Que cantó aquí Y bueno Pues Sí fue algo curioso Los críticos lo dicen Este disco también Fue como muy Muy conocido Visualmente Por su portada Sí Te acuerdas De una figura De un hombre Que tenía unos ganchos O unos tenedores Son unos tenedores Y tiene una Una banda Aquí en la cabeza Sí Son vendas Este Originalmente El trabajo De la portada Se le había destinado A hipnosis Este despacho De diseño gráfico Inglés Que bueno Hizo entre miles De portadas famosas El Dark Side of the Moon Este Infinidad de portadas famosas Y ya estaban trabajando En ella Pero Se encontraron Con el trabajo De un artista Alemán Precisamente Hiperrealista Se llama Gottfried Heinbein Donde él trabaja mucho Con las imágenes De De gente lastimada De gente con vendas De gente como en recuperación Precisamente por todo Lo sucedido en Alemania Alemania tiene un background De este De dolor Muy fuerte Este tiene un background También de Bueno de momentos Bochornosos En la historia de la humanidad ¿No? Que hay que Dejarlos así Un país muy sufrido ¿No? Muy sufrido Y no en balde Pues ahí se originó Cerca Por lo menos en tierras Austriacas Pegadas a Alemania El psicoanálisis Este Desarrollaron Muchísimas otras cosas Como técnicas De De psicoterapias Por la Por los traumas Que tenía la gente Sí Entonces no es casualidad Que ahí Que ahí Ahí naciera Freud En las cercanías Vivió en Alemania Freud Ahí hizo un gran trabajo De hecho lo tuvieron que sacar Este Clandestinamente Hacia Londres Sus alumnos Porque ya lo andaban matando Lo andaban persiguiendo por judío Por su origen Porque Freud Ni siquiera Practicaba la religión judía Ni nada Nada más por su origen Y bueno Sus discípulos Ahí está Gustav Jung Y todos ellos Alemanes ¿No? Entonces Este Ahí se desarrolló Todo eso Por lo que Por lo que ya existía Si bien Aún no empezaba La segunda guerra Cuando Freud Estaba en su apogeo Pero la primera guerra Ya había pasado Ya había tenido Una aplastante derrota Alemania Y muchos Nunca se curaron Y Hitler Era uno de esos Un resentido De la primera guerra Donde humillaron A Alemania Los franceses Sobre todo Y los ingleses Entonces les tenía Un odio Ascendrado Desde lo más profundo De su corazón Siempre lo manifestó Y esa esencia De la cultura alemana En algún momento Permea En sus expresiones Aquí ahorita Hablamos algo De la expresión Artística y visual Vamos a hablar Después de bandas Que incluso La música Tiene que ver Por toda esa Toda esa profundidad No es nada más Por ser O sea que es una Una catarsis Yo creo que Estos grupos Quieren generar Una catarsis Primero de ellos De ellos mismos De ellos mismos Y catarsis De una sociedad Y de una cultura Que lo quieren extender Al área A la cultura Es correcto Es muy interesante Ese punto de vista ¿No? Este disco Este disco Blackout Que le fue súper bien En ventas Muy muy bien Tuvo tres sencillos Can't Live Without You Tuvo la de Now Y la de Now Pero también metió Pero también metió Otros temas Como Blackout Y Dynamite Que fueron muy sonados En la radio Que entraron En ese disco Fabuloso en vivo ¿No? El World One Life Buenísimo el disco Este Que incluye Pues lo mejor De su discografía Y ahí se nota El poder en vivo De esta banda Y pues los lanzan Ya básicamente Que era lo que decíamos No era fácil Que una banda alemana Se convirtiera en global Así es Y Scorpions Lo logran Fue la internacionalización Del rock alemán Sí, básicamente Y decir que en el álbum En la gira Esa Skanker El guitarrista principal Se disfrazaba Cuando cantaba Blackout El nombre del disco Se disfrazaba Del personaje De ese personaje Él se ponía vendas En la cabeza Y sus ganchos En los ojos Nada más durante la canción Muy bien Entonces Alcanzó En el 82 El número uno Del Main Rock Main Stream Rock Tracks En los Estados Unidos El número 13 En el Single Chart De Francia El octavo En Canadá Hot 100 El 65 En UK Single Chart Y el 64 En el Billboard Hot 100 De los Estados Unidos En México También le fue muy bien En México Fue este disco de oro Fue editado Por Polygram El que editaba Los discos De Scorpions Y tuvo muy muy buenas ventas A partir de este disco Los anteriores ya tenían Con lo que hacían Pero esto ya fue un impulso muy fuerte Pero este tema Los puso en las nubes El tema es muy pegajoso Es un Pues es la historia de amor Fíjate Guitar World Guitar World Guitar World Lo declara precisamente El álbum número uno De guitarras Del 82 Eso es como un reconocimiento Que se le da Y nada más recordar Básicamente la alineación En este disco Que yo creo que fue La más importante De Scorpions Todavía se mantuvo Algunos discos Que es Klaus Mayne En la voz Estar Rudolf Schenker En la guitarra Herman Radeveld En la batería Matthias Jabs En el bajo Y Francis Buchholz Este Creo que le dan El poder Que Scorpions necesitó Permanecieron más discos ¿No? El Love of the First Team Que fue el que siguió El en vivo World War Live Que ya los tenía Realmente en una posición Muy importante En el género Del rock internacional Ya no Es más Ya no se notaban Que fueron alemanas Se notaban ya Entraban dentro de una Este categoría global Así es Fácilmente reconocidos En cualquier parte del mundo ¿No? De acuerdo Bueno ¿Quieres leer algunos Este Ah sí Leo algunos comentarios Rápidamente Nuestros amigos Javier Martínez Un abrazo Tu cumpleaños Felicidades Javier Amigo Javier Un abrazote Desde acá Hasta Phoenix Arizona Ya te estás acercando Amigo para acá Jaime Juan Romero También está conectado Con nosotros Muchas gracias Este Pascual Pascual Este Espinosa Espinosa Buenas noches Estamos aquí conectados Juan Guzmán Ajá Juan Guzmán Este Mi mamá También Qué bueno que me estás viendo Aquí estoy Madre No me he ido Aquí estoy Este Doctor Adame También conectado Salvador Adame Un abrazo Peter Pong También está conectado Peter Un abrazo Nuestro abrazo ¿Quién más? Dave Nevarez También se conectó Luis Zambrano También está en San Antonio Creo que Luis Alejandro ¿Dónde andas? Creo que ya no sé En dónde está Ross Gilmore Desde Chicago Oye Nos están viendo Más gente de Estados Unidos Que de México Ya llegó también Luis Vicente Villalpando Ah qué bueno Sí ya está Oigan Si nos hacen favor De compartir la transmisión Porque así como Ahorita gente Curiosamente La semana pasada Hubo gente De Estados Unidos Que no había visto El programa Pero gracias a que Lo compartió Gente de allá Le gustó Y ya se conectó Y nos está siguiendo Ya periódicamente Y sigue nuestras redes Y entonces bueno Esta comunidad Se hace cada vez Cada vez más grande ¿No? Sí Luis Antonio Está en San Antonio Luis Alejandro San Bruno Está en San Antonio Ya decía Vacúnate Ahora que estás allá Sí no Que aproveche Todos los que pueda A ver si puedes Todos los que pueda Listo Jesús ¿Qué hacemos? ¿Más música? Vamos por más música Y seguimos platicando Un ratito más El siguiente La siguiente canción Escogimos a un grupo Un poco oscuro Se podría decir El género Es este Lo llaman ellos Industrial Rock Industrial Metálico Metal industrial O algo así Le llaman a este género Están El grupo se llama Rammstein Cantan en alemán Estos sí son Muy conocidos Ahí en el centro de Europa Más que todo Y la canción se llama Deutschland Están 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 Descubres Le llaman a este género Están 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 Gracias por ver el video. 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 ¿No? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No? 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 No? No? No. 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 más o menos, yo creo que fue en 98, 99, llega un momento en que Till Linderman se pone en el centro del escenario a dar una flecha incendiada y la lanza, y la saca del foro sol, ha de haber caído por Churbusco, o sea, salió, voló 200, 300 metros, una flecha prendida, voló todo el escenario y la sacó de haber caído en Churbusco, no creo que nadie haya estado como recibiendo, no, se fue, no sé qué pasó, ni a quién le cayó, pero eran actos realmente muy muy fuertes, y algunos momentos... Muy estilo punk, los punks hacen eso, o sea, aunque no sé yo qué tan cerca esté del punk. Yo creo que los punks todavía son como más no sé, como más tranquilos a lo que de repente hace Ramstein. Ah, caray. Son shows muy fuertes, pero vuelvo a lo mismo, o sea, tiene una profundidad real. Tienen un trasfondo, pues, que te quieren explicar con violencia, o con... Y a veces así se tienen que decir las cosas, ¿no? Y eso lo hace Ramstein, ¿no? Sí, bueno, pues, muy interesante, ¿no? Yo lo conocía poco, la verdad, había oído un par de canciones de Ramstein, pero ahora me llamó la atención esta que ha pegado tanto en toda Europa, sobre todo, y el género, pues, no es de mis favoritos, pero tengo que reconocer que está bien estructurado y tiene una, una, un concepto, pues, que es lo que tratamos de definir ahorita, que tú le das muy, mucho mejor salida que yo, porque estás más familiarizado con, con estos grupos, pero bueno, pues, hay que leer que es una canción metal industrial, así le llaman el género, el lanzado el 28 de marzo de 2019, estamos apenas hablando de menos de dos años, tiene este, esta canción, y es el primer sencillo de su séptimo título de estudio, que, que por cierto, no lleva título, y se le conoce al álbum como Ramstein, porque iba sin título el, el álbum, ¿no? Se le pusieron, los fanáticos le ponen el nombre como el grupo, para que, como el álbum blanco, que también decía de Beatles, se le conocía como el álbum blanco, a este se le conoce como Ramstein, su anterior trabajo, este, había sido publicado en 2009, en alemán se dice, leave it for a let that, publicado en 2009, y, y, lanzado desde mainland, desde el álbum, desde el mainland de 2011, era la primera pieza de música, la canción se convirtió en el segundo sencillo del grupo, que alcanzaba el número uno en Alemania, después de Pussy, en 2009. Sí, ese segundo primer. Se duraron diez años fuera del, del ambiente, y regresaron con un número uno, número uno. Interesante, ¿no? Que es su segundo número uno, y aparte, bueno, este, Ramstein tuvo un éxito internacional, que fue con su inicio, su álbum debut, Duhast, que es, este, pues se volvió también un, un himno importante, ¿no? De, 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 de fuerza, pero, este, fueron evolucionando, conforme iban, iban pasando, no se despegaban de sus conceptos, pero este álbum que tardó nueve años en, en salir, después de una pausa. Eso, eso casi me dice a mí luego luego que es una banda de calidad, porque si te sales diez, nueve, diez años de una, de la industria de, de la música, y luego regresas, y, y con un número uno, pues se habla de la calidad. Está, está, este, estuvieron tocando, o sea, no, 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 no pararon, no fue una banda. No grabaron simplemente. Simplemente no, no, no grabaron. No sacaron nada nuevo. Y también creo que un dato que vale la pena, este, considerar, es que esta banda, formada en mil novecientos noventa y cuatro, este, en, en Berlín, ahorita platico rápido la historia como esta, son los mismos miembros, los mismos seis miembros que empezaron en el noventa y cuatro, siguen hasta ahora. Que es raro que en una banda. Es un, una alineación se conserve por tanto tiempo, ¿no? Es muy difícil, sí. Por muchas situaciones. Esta banda que está creada por Richard Krupp, guitarrista de, de Rammstein, él vivía en Berlín, oriental, y fue de las personas, pocas personas, que se pudo escapar hacia el lado occidental, hacia la, hasta la República Federal. Entonces, pero lo curioso es que él se escapa en el ochenta y nueve. Justo. Y en no viambre, pues es cuando toman el muro, al menos se pudo haber evitado el. El riesgo del. Sí, o que lo hubieran matado, ¿no? El riesgo. Es que. Es que. Pero nadie sabía que. Pero, pero la gente que trataba de librar el muro, lo mataban. Sí, claro. O sea. No, claro, no. Lo que te quiero decir es que no, él desconocía que se iba a caer el muro. Sí, claro. Por eso se arriesgó su vida. No, no, por supuesto. Pero mucha gente intentó hacer y no, y no lo logró. No, lo fueron abatidos a tiros o o cuando menos los regresaban a balazos, ¿no? Con perros. Sí. Y esta banda está creada y sus miembros son del Berlín demócrata, o sea, del Berlín oriental. Sí, la república oriental o democrática alemana. Democrática alemana. Democrática no tenía nada, ¿verdad? Por supuesto. Así decían ellos. Y que también es un concepto que valdría la pena este, dejar claro en la formación de este grupo, porque si de por sí las situaciones eran difíciles, la gente que estaba culminada a vivir en una región totalmente cercada. Berlín oriental. Berlín oriental, con todas las limitantes de libertades, de este, de todo, o sea, este, bajo un yugo soviético y este, teniendo de vecinos a unos de este país, una república federal, pudiente, en desarrollo. Ostentoso, sí, con. Y entonces. Y entonces. Crecimiento económico. Era, era, era otro concepto que valía, que valía la pena considerar para, para poder entender la música, este, alemana, ¿no? Sí, a mí, a mí me llama mucho la atención, estamos hablando un poco de política, pues, internacional, que pues hay que hablar un poco también de eso, para contextualizar lo que estamos diciendo. Sí. Alemania oriental y y todo mundo hubiera pensado que iban a enemistarse, ¿no? Las dos Alemanias, y que iba a ser difícil unificarlas, y fueron con todo lo contrario, ¿eh? O sea, hubo un deseo tal de, de la unificación que se dio extraordinariamente, ya no digamos pacífica, sino en un tono festivo, increíble, ¿no? O sea. Sí. Como, como los alemanes occidentales, este, los vieron como hermanos, de hecho, había parentelas, pues, separadas. Es que, es como, de, 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 de un día para otro. Sí, sí. Familias quedaron separadas, estaban del otro lado de la ciudad, ya. Del sesenta y uno al, al ochenta y nueve duró esa, esa separación. Ese muro se levantó una noche. Eso es lo, quizás las nuevas generaciones no, no, no comprendían o no entenderían por qué. Ese muro se construyó en una noche. Le llamaría a la top secret guardado. La cortina de hierro. Le pusieron. Y empezaron a poner, este, ¿cómo se llama? Estas, este, de alambre. Sí, de alambre, de púas, sí. Y después se construyó un muro que bordeó toda, toda la, toda la ciudad. Hay que decir que los rusos y los americanos se repartieron a Alemania en la guerra. Estados Unidos lo libera, porque bueno, no tenía intenciones de, de colonizar. Rusia no lo hace, la Unión Soviética no lo hace, y se queda por eso en, en, bajo, o sea, provocándoles el, la, la bota puesta pues encima a Alemania oriental, ¿no? Es la parte rusa que le decían, y la parte americana desde cuando había quedado libre casi inmediatamente. A Estados Unidos no, lo único que, que hicieron fue que no, les pusieron condiciones en la rendición total e incondicional de Alemania en la guerra, que no formaran un ejército y que dejaran tener bases militares a los Estados Unidos. Además les prestó dinero a Estados Unidos para la reconstrucción de Alemania, ¿no? Es que eso también hay que decir. Y como decías, creo que después hubo los actores indicados para que esta fusión, o nueva fusión, se integrara de un modo, este, sencillo, de las dos Alemanias, por cuestiones de Helmut Kohl, que era el primer ministro. Y el mismo Gorbachev que que facilitaron. Sí, Gorbachev fue una pieza fundamental y este, y también hay que decir lo que, pues, se dieron la mano, la Alemania oriental estaba en la miseria destruida. Y de hecho, volvieron a levantar a la Alemania oriental. Ahorita es una potencia. Es una potencia. Ya ya, ya, ya se unificaron y ya, ya casi ni se distingue Alemania oriental de Alemania occidental. Yo recuerdo, estaba yo muy, muy pequeños, la verdad, un, un hecho que pudo haber marcado historia, en el Mundial de Alemania 74. Sí. Jugaron, curiosamente, y nunca había sucedido. Estaban en el mismo grupo. Estaban en el mismo grupo, la Alemania Federal y la Alemania Demócrata. Así es. Y jugaron, y le ganó la Alemania Demócrata 1-0, recuerdo mucho ese marcador. Donde la Alemania, que todos conocemos, su uniforme blanco con short negro. Sí. Y la Alemania Demócrata era blanco con short azul. Sí. Entonces fue. No, no, no se podía. Después ya hubo intercambio un poquito, no sé, si te acuerdas de Stefan Effenberg, que una estrella del fútbol alemán, que también ya jugó para la República Alemana. No me acuerdo. Él era del otro lado. Matías Samer también. Matías Samer. Otro gran, gran jugador. Esos ya eran orientales, pero ya incorporados a a la a la Alemania Occidental, ¿no? Bueno, nuestro tema no es política, pero vale la pena. Ni fútbol, ya hablamos ahorita hasta de fútbol, ¿no? Sí, hasta de fútbol. Pero me hiciste aclarar a dos grandes jugadores. Le seguimos con la música, Jesús, ¿qué te parece? Vamos a seguirle con la música, decir nada más que Deutschland de Rammstein fue número uno en Alemania y en Suiza, número cuatro en Austria, y en el rock metal del UK, el número catorce, en el hot rock de los songs de los Estados Unidos, y el noventa y ocho, en el cinco char de la unión, del reino unido. Muy bien. Dice, pues aquí tengo la industria musical, después del dos mil diez, se movía, dicen, a una velocidad de que rompía el cuello, ¿no? Y que es por eso que nos sigue sorprendiendo, porque tuvo éxito al regresar después de diez años de no grabar. De hecho, esa canción se volvió en la canción más exitosa alemana en el siglo veintiuno, o sea, en el poco tiempo que estuvo colocada, lo que fue ventas, este, descargas, escuchas en las plataformas digitales. Interesante. Todo ese trabajo, todo ese trabajo de Deutschland, la colocó en la canción alemana más favorecedor, más favorecida en el siglo veintiuno. Aunque lo mencionaste de soslayo, pero el video es muy importante de esta canción. El video dirigido por un cineasta, Spector Berlin, y lanzado en línea el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, después de dejar una vista previa del mismo en apenas treinta y cinco segundos dos días, de apenas treinta y cinco segundos dos días antes. Esa vista previa de treinta y cinco segundos lo pasaron primero. Provocó críticas esta vista previa, algunas horas después del lanzamiento de tintes oscuros, violentos, e incluso macabros, lo que estábamos diciendo. No obstante, en la línea de la banda, presenta al espectador varios eventos y episodios de la historia de Alemania, hace un recuento. Es un video muy duro. Desde la conquista de Germania, la antigua Alemania, por los godos, visigodos, vándalos, teutones y todas esas tribus, incluso romanos que llegaron hasta arriba, el imperio sacro romano llegó hasta allá, pasando por la edad media, la casa de brujas, la revolución de noviembre, los años veinte, la quema de libros por los nazis, todo eso se refleja en el video. Vamos, el accidente del Hindenburg, del Zeppelin que se encendió también, la primera y la segunda guerra mundial, la república de Weimar y la guerra fría, la distensión entre la república federal alemana y la república democrática, lo que hablamos ahorita bastante del tema, y los ataques y atentados de la real fuerza aérea inglesa, así como escenas de ciencia ficción ambientadas en el espacio exterior, la actriz alemana Rubik Komi, copa, también protagonismo en el videoclip, apareciendo caracterizada con el nombre Germania, centro argumental de la temática, y en la parte final del mismo, del video, al poner los créditos finales con imágenes del propio videoclip, suena una versión en piano del tema Son, del grupo, interpretado por el teclista Christian Lorenz. Es el anuncio del teclado. Bueno, hay que verlo para poder entender lo que estamos diciendo nosotros. En YouTube está, ¿no? Busquen Deutschland de Rammstein y verán lo que estamos hablando, ahí lo van a ver documentado con el video, ¿no? Muy bien, entonces, pasemos a la siguiente canción. ¿O quieres leer algún otro? No, si quieres, vamos rápido. Vámonos a la otra canción y luego ya llegamos. Este es otro grupo alemán llamado Triunvirat, más progresivo, más setentero, más, ese es un de principios de los setentas, y bueno, vamos a escuchar uno de sus éxitos más grandes, que se llama The Capital of Power, del álbum Espartaco, con el grupo Triunvirat. The Capital of Power 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 Sí, ya fueron perdiendo cada vez más Perdió la brújula. Perdió la brújula. que Alemania fue cuna de la brújula 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 de la brúj yo creo que son sus discos para mí más importantes y sí se nota la influencia de Emerson Leckham Palmer. Total. De hecho, se nota la influencia de Keith Emerson. Porque bueno, The Nice también era la banda de Keith Emerson, pero es una influencia muy fuerte. Pero bien hecha. No era una copia burda tampoco. Al principio sí se burlaron de ellos los primeros discos. Decían, no, ustedes quieren ser Emerson Leckham Palmer, los alemanes, los minimizaron un poco, pero luego cuando sacaron ya estos dos álbumes que mencionamos, les tuvieron que rendir este homenaje. Sí, y este Trimire tuvo participación ya del otro lado del océano, ya tuvo participación y tuvo reconocimiento en Estados Unidos, que no es fácil, que una banda alemana genere, porque es una gira de telonero de Fleetwood Mac en el 74. Entonces eso les ayudó a de alguna manera colocarse en un mundo público. Y a promocionar también su álbum. Y a promocionar sus discos. Nación, zona de Colonia. Sí. Ha tenido una ciudad alemana muy interesante también. En 1969 se formó este grupo y sus miembros fundadores fueron Jürgen Frist, Hans Betel y Werner Frankenberg. Lo dijiste bien hace ratito. Es Espartaco es el tercer álbum del grupo Triunvirato. Es un álbum conceptual también basado en Espartaco, el gladiador aquel tracio, este, en tiempo de, antes de Cristo, hubo una, creo que era la tercera rebelión de los, de los gladiadores contra los, contra los emperadores romanos que los usaban a, a los gladiadores como, como el cañón. Sí, como espectáculo para duelos a muerte y todo. Entonces, este, Espartaco lideró una rebelión de, de, de puros, este, de puros gladiadores que estaban entrenados militarmente también. Claro que fueron aplastados por el, por el, por el ejército romano, pero dejó, pues se hizo famoso Espartaco por su valentía y por, pues bueno, por su idea de, de, de derrocar a estos regímenes tan bárbaros que había, ¿no? Y ese, lo, lo retoman como un concepto, lo hacen en un álbum. No sé si los que nos escuchan vieron la película. Sí, pero con King Douglas. Con King Douglas, este, icónica la película, quedó, fue de las primeras películas donde se vieron los, los gladiadores luchando en el, en el coliseo romano, ¿no? Y bueno, Espartaco, este, también le pusieron el nombre y el, como el disco está basado en ellos, en, eran, liderió, dice aquí, eh, el, el levantamiento de esclavos, el tercer levantamiento de esclavos en el año setenta y tres, del setenta y tres al setenta y uno, duró tres años la, la levantamiento. Es, es la historia, una guerra, realmente. La historia de Espartaco. Las letras fueron escritas por Han Batle, Batle, con contribución de Jürgen Fried. Originalmente se fueron publicadas en mil novecientos setenta y uno en, en la marca EMI, y más tarde distribuido en los Estados Unidos por Capitol. Debutó en el número veintisiete en el, en los chats del Billboard de álbums. Que es lo que, que no era fácil. Que ese tipo de música y que sale mana y que penetrara listas. Y que llegas al veintisiete de los, de los doscientos mejores álbumes en el. Sí. Que habla de la calidad del álbum. Este, este álbum tuvo una peculiaridad porque estuvo la participación de, de Helmut Cullen como bajista, que también estuvo en el disco anterior, que te decía, entraban y salían miembros, pero este Helmut Cullen estuvo en el anterior, y en este, y se nota una participación y una solidez, pero se sale terminando el álbum, Helmut Cullen, para andar con sus proyectos individuales. Entonces, él sigue trabajando en lo suyo, y en una ocasión él estaba escuchando sus cintas en su vehículo prendido. En la cochera. Cerrada. En la cochera cerrada. Entonces, este, murió por intoxicación de monóxido. De monóxido de carbono. De carbono. Prendió el carro. Sí. Para oír, el, 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 encender el, 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 el toca. El estereo. El estereo, sí. Eran cassettes, ya. Toca, la, la, toca cintas, este, y no se daba cuenta que. No, no. Que estaba el monóxido de carbono quedándose adentro de la, de la cochera. Y pues. Y ahí murió. Murió. A los veintisiete años. A los, a los trágicos veintisiete años, ¿no? Y después es cuando ya empieza una caída considerable de, de, de triunvirat, este, con lo que ya todos conocemos. Incluso, este, Battle se va por un lado, Fritz se va por otro. Hay en un momento que se llama The New Triunvirat, por la cuestión legal. Bueno, aquí eran tres y se estaban haciendo, bueno, de hecho eran dos y se estaban haciendo una complicación tremenda. El último disco de Russian Roulette, el del ochenta que decía que es bastante malito, tiene que llamar a Jeff Porcaro y Steve Luchater para que hicieran los aportes de la batería y de la guitarra. Ya como la cosa era sacar algo. Y ellos músicos de sesión, pues nunca le dicen que no hay nada, ¿no? Claro, no. Pero sacaron un disco realmente muy malo. Sí, y decía nada más que se remasterizó este álbum en CD en el año dos mil dos, por cierto, hay que buscarlo, no lo tengo yo ese disco, hay que comprarlo en CD, por Emmy. La versión de remasterización incluyó dos tracks adicionales, una versión en vivo de Capital of Power, de la que acabamos de tocar, y una canción previamente no publicada, llamada Showstopper. Entonces, este, pues eso básicamente es sus álbumes, más su discografía es de seis discos, siete discos, Mediterranean Tales, cuentos mediterráneos del setenta y dos, Illusions of a Double Temple, setenta y cuatro, Spartacus, setenta y cinco, All Love, Thy Heart, setenta y seis, Pompey, setenta y siete, Alacarte, mil novecentos setenta y ocho, Russian Roulette, la ruleta rusa, en mil novecentos ochenta, fue su último disco. Muy bien, leo algunos saludos, Jesús, para comentarios. Muy bien. Está, bueno, todavía refiriendo a Ramstein, Jaime Juan Romero, y no es una de estas, tal vez sea una de las bandas más icónicas del rock alemán, a nivel mundial, pero que en lo personal no soy aficionado, totalmente. Se refiere a Ramstein. A Ramstein, sí, no, totalmente de acuerdo, este, y, y, pues nada más, también el antecedente que dimos, y el, y el background es para poder comprender un poquito el, el contexto de cada banda, Luis Vicente Villalpando, tengo que admitir que Ramstein no me gustó al principio, fue hasta que los vio en un concierto, en vivo, Live Boss Berlín, en conciertos son espectaculares, verdaderamente espectaculares, hay un concierto que está en Amazon, en Prime Amazon, que ustedes lo pueden ver, es verdaderamente espectacular. Carlos García Arelle, saludos, Carlos, qué bueno que estás conectado, Carlitos, un honor tenerte siempre, este, y qué más, qué más vi por aquí, Dave Nevarez, que bueno, que Ramstein busca jugar un poco con esa imagen oscura, pero con un virtuosismo como músicos, muy buenos riffs, me viene a la mente, Slipknot, creo que este, sí, son conceptos teatrales, no, para reforzar el concepto, este, Jaime Juan Romero nuevamente, no conocía a Triunvirat, todo el estilo de Camel, sí, son algo parecidos, no, este, de, de, de la banda progresiva Camel, y Claudia Solorza, nos saludos, este, qué bueno que te gusta, que te gusta el programa, Claudia, que estás conectado. Vicente de Villalpan nos menciona una anécdota, que en Guadalajara, un día, cuando el grupo Ramstein lo entrevistaron en Telehit, uno de los integrantes relató que en Guadalajara, en una de sus visitas, unos fanáticos los saludaron con el saludo nazi, dice que para ellos fue algo sorprendente ver que en México alguien hiciera eso, y pues lo que decíamos tú, yo, entre líneas aquí, que siempre hay tontos, ¿no? Hay idiotas en todas partes. Hay idiotas que quieren hacerse notar, porque yo creo que ni siquiera sabían lo que estaban haciendo, ni lo que significaba para Ramstein eso, ¿no? Ok. Bueno, entonces. Pues vamos con música, ¿no? Vamos a seguir, ¿no? Y vamos a cambiarle totalmente el estilo. Ahora vamos a cambiar el estilo. Ahora vamos a ir a un dúo, pero un dúo estos. El grupo se llama Modern Talking y la canción se llama Brother Louis, hermano Luis. ¡Gracias! 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 Bueno, este fue el dúo alemán Modern Talking, hablando de la canción Brother Louis. Bueno, decíamos aquí con Gerardo, pues, este... Sorprendentemente... Sorprendentemente. Sorprendentemente. Un grupo musical que está después de Scorpion, uno de los que más discos han vendido en Alemania, por increíble que parezca, ¿no? Pues es un género que a lo mejor ni a ti ni a mí, no sé, es de nuestros favoritos. El Eurodisc, le llaman esto. Sí, Eurodance. Eurodance. Que lo personal veo como todo, digo... Sí, son respetables. A mí no me gusta absolutamente nada Modern Talking, pero eso no implica que no reconozcamos la importancia que tiene en Alemania. Sí, y en Europa misma. Y en Europa, esto es bien importante, en Alemania y en Europa, más no en América. No, acá en Estados Unidos. En México sí tuvo algo de... En México todo su pegue, sí. Su pegue, pero en Estados Unidos Modern Talking no funcionó mucho, ¿no? Bueno, pues ese es para... para también meter un poco de variedad de nuestro programa. Y hacer un reconocimiento, porque buscamos las bandas más famosas, no las mejores ni las más buenas. La que más nos gusta. La que más nos gusta. Exactamente. Este es un claro ejemplo de esto. Y bueno, vamos a darle su crédito. Formada por el cantante Thomas Anders y el productor Dieter Bowling. Este ni siquiera era músico, como tal no estaba conocido, y lo invitaron a que tocaba bien y hacía demostraciones en teclados y en otras cosas. Y le dije, pues vente y vente. Vente y vente. Y agarró la batuta y les fue bien. Por ventas fue el segundo grupo más exitoso en Alemania, con más de 120 millones de discos vendidos. Después de Scorpions. Este es el primer sencillo del tercer álbum de Mother Talking, llamado Ready for Romance. Listo para el romance. Y el cuarto consecutivo en alcanzar el número uno del chart alemán, después de You're My Heart, You're My Soul. Ese es uno. You Can Win If You Want. Puedes ganar si quieres. Y Cherry Cherry Lady. Esos eran otros. Se metaron tres éxitos seguidos. Se metaron con este, con Brother Louis, que como dices, fue un trancaso en las discos, este, europeas, ¿no? Y también curioso, porque tuvo mucha penetración en la Europa del Este. Sí. Todavía había una Europa del Este. Así es. O sea, toda esa cuestión de Polonia. Sí, todavía no caía el muro de Berlín. Exactamente. Pero y otros países, ¿no? La cortina de hierro. De Europa del Este, donde tuvo mucha... De hecho, Mother Talking es de las primeras bandas que llega a Rusia o a la Unión de Repúblicas Socialistas Rusas, cuando todavía era, este... La Unión Soviética. La Unión Soviética llega a tocar y es reconocida, este, en ese lugar, cuando pues sabemos que había muchas limitaciones para que bandas del occidente llegaran a estos lugares, ¿no? Entonces... Bueno, yo me imagino que una de las razones es porque no traían temas contestatarios ni nada, eran más que todo para ambientar o para bailar o cosas así. Sí, sin complicaciones. Y no tuvieron dificultades porque hay que recordar que sí había mucha censura con las letras y con otras cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, fue número uno, decíamos, en Alemania, Bélgica, Chile, España, Finlandia, Grecia, Hong Kong, Israel, Sudáfrica, Suecia y Turquía. Esta canción fue el número uno en todo. Allá sonó muchísimo. Fue número cuatro en el Reino Unido, que fue su único gran éxito de ellos allá en el Reino Unido. Y el número quince aquí en México. En México sonó. Es sorprendente, ¿no? Sí, en México sonó mucho, este... Era muy de discoteca, ¿no? Esta banda que tuvo dos etapas, del ochenta y tres al ochenta y siete, la primera que fue la del éxito. Sí. Y después un reencuentro que tuvieron en el noventa y ocho al dos metros, como para poder... Y reeditaron esta canción. Reeditaron, hicieron un remix. Hay una que se llama Brother Louie noventa y ocho. Así es. Que es precisamente con un remix. Pero el dúo, desde antes, ya tenían este pique y complicaciones, Dicen que la esposa de uno de ellos, ¿no? Remembrando a Yoko Ono, pues le echaron la culpa. La esposa como que manejaba, como una chela lora, me imagino, como que controlaba la carrera de uno de ellos, ¿no? Le parecía al otro. Sí. Entonces hubieron complicaciones que se enemistaron. Y ya en el último rompimiento del dos mil tres, ya también dijeron, no, ya no podemos seguir juntos. Lo hicieron por negocio, del noventa y ocho al dos mil tres. Pero ya no como un grupo creativo, ¿no? Sin embargo, fíjate este, el haber introducido a Dieter Bohlen, el productor este, que decíamos, le dio una disciplina al grupo y a todo el personal que estaba atrás de ellos, ¿no? Dice aquí, de acuerdo a una férrea planificación del grupo, fue planificada. Es una estructura, una mercadotecnia, todo un concepto. Emitía dos álbumes al año, sí. Sí. Y cada uno, y de cada uno se promocionaba nada más dos sencillos, de cada álbum, ya estaba planeado así. La fama comenzaba a hacer estragos en, en el joven cantante Thomas Sanders, que llevaba las grabaciones en los estudios a su novia, eran todas mis esposas, era su novia, Nora Bailing, Bailing. Surgieron conflictos personales con Dieter Bohlen, y todo el equipo de músicos, porque el carácter dominante perjudicaba las grabaciones, decíamos eso, y salidas en escena también del grupo. En apenas tres años, el grupo había emitido seis álbumes, siguiendo la fórmula fija, sin darse tiempo a evolucionar. Lo planearon tan fríamente, que se quedaron encasillados, y ocurrió lo que tú dices, ¿no? Fue un cuadro, ¿no? Ya sus últimos discos, pues ya no, ya no, no resultaron, ¿no? Y fíjate, también tuvo que ver, parte de este concepto y del sonido, un productor español, que se llamaba Luis Rodríguez, él estuvo en la, en la producción de este, de este género, de esta música dance, porque él ya traía cierto bagaje, ¿te acuerdas de un grupo español, de música disco de los setentos, que se llamaba Bácara? Sí, Bácara. Sí, cómo no. Él era productor de este, entonces ya traía ese sonido, este, y le ayudó mucho a Model Talking, para colocarse, ¿no? Por eso tiene ese tinte también, de discoteca, ¿no? Exacto, para bailar, ¿no? Bueno, ya decide este, todo lo demás, ya lo dijimos. Hay un comentario curioso, que dice Luis Vicente Villalpando, que refiere a lo que venimos platicando, tal como lo dice, creo que es la segunda banda alemana, que más discos ha vendido, es correcto, este, no sonaron en Estados Unidos, no penetró ahí, es correcto, y hay una versión de Brother Louis, dice él, que hasta cumbia, pues, este, mira, ya puede pasar cualquier cosa. Y este, Fernando León, saludos amigo, qué bueno que estás aquí. Saludos Fernando. Y este, desde Chiapas. Pues listo, tenemos la historia de Model Talking, ya hablamos de ellos, y pues ya nos vamos con el último. Vámonos, a esta sí, vamos a hablar primero de ella, porque con esto nos despedimos. eh, el grupo final, que dejamos al final, fue a Kraftwerk. Sí. Un gran grupo alemán, que vino a, a ser pionero en un género, ellos desarrollaron la música electrónica, en, no nada más en Alemania, en todo el mundo tuvieron influencia mundial, y es un grupo viejo, de los, a finales de los sesentas, se formó en el sesenta y nueve. Sesenta y nueve, sesenta y nueve, y pues tuvo su desarrollo, ¿no? Y tuvo, tiene una infinidad de discos también, y de presentaciones en, y esto es más que todo, que hacen su, su música electrónica, y han evolucionado un poco, en cuanto a meterle letras, algunas de sus canciones, y, y este, y también estilo, en, en la, han evolucionado junto, estos sí evolucionaron un poco, e influyeron a grandes, a cantidad de bandas, ¿no? Eso que dices es muy importante. Y de disc jockeys también, este, que después tuvieron, el Paul Van Dyck, y todos esos también. Son herederos del estilo de Kraftwerk. El sonido es, se debe de reconocer, creo yo, y darles un lugar, particular, en la historia de la música Kraftwerk, como los precursores, de la música electrónica, y, los precursores también, de una serie de géneros, que se derivan a partir de eso, como el New Wave, como el Sin Pop, como este, todos estos géneros, que tienen que ver con sintetizadores, con música electrónica, y como bien dices, llegar hasta lo que se conoce ahora, como los DJs, ¿no? Este, como dice Paul Van Dyck, y algunos otros más, que, que han podido traducir, los, es que fíjate, que eran como inventos, lo que hacía Kraftwerk, ellos mismos, desarrollaban, junto con algunos ingenieros, en electrónica, sus propios instrumentos, para poder alcanzar los sonidos, que ellos necesitaban, este, cuando no eran las condiciones, que ahorita conocemos, con computadora, o con loops, estos lo hacían de una manera, este, electrónica, directamente, ¿no? Entonces, inventaron sus propios instrumentos, y, y, revolucionaron definitivamente, el sonido, ¿no? Lo transformaron. El instrumento que mencionaste, una vez que, que distorsionaba la voz. Hay un vocoder. Vocoder. Ese, ese, registraba, las voces. Sí. Y, de hecho, los convertí en esos personajes, Kraftwerk, la personalidad de los, de los músicos integrantes de la, de la banda era, era muy especial, era una banda que no aceptaba entrevistas, era una banda que no tenía, club de fans, que no recibía respuesta a los fans, o sea, no tenía interacción con la gente, incluso, ni con la misma gente de la industria. Cuenta una historia que Chris Martin, de Coldplay, solicitó un, una autorización para usar un sample, de una de sus canciones, en uno de sus discos. Mandó una carta, por medio de abogados y todo, y tardaron mucho tiempo en responderle, y llegó la misiva, con la respuesta, diez. O sea, eso fue todo. Fue todo. Fue todo. Eran, eran realmente especiales. Eran excéntricos también. Muy excéntricos. De hecho, se les conocía así, como los robots, ¿no? Como los robots, como personas frías, como los alemanes, ¿no? Esa personalidad también rígida. Exactamente. O sea, ellos representaban bien la, la raza alemana. Sus conciertos eran totalmente simplistas, ¿no? Este, minimalistas. Eran cuatro personas, en un atril, donde tenían su teclado. Teclados. Con todos sus, este, especialmente diseñados para ellos. Cuatro pulcramente vestidos, sin ninguna expresión, sin ningún gesto, y pantallas al fondo, que visualizaban un poquito. Y a veces los sombreaban a ellos, ¿va? O sea, que no parecieran sus rostros. Así es. Entonces, y eso era todo el show. Sí, yo recuerdo, las portadas de sus discos también. ¿Así llevan también? Muy buenas, y no, no destacaban así de su, o sea, su. Hay portadas, este disco, el de Mal Machine, que es donde viene este disco del 38. ¿Te acuerdas una serie de caricaturas? Es que no eran caricaturas, eran, este, stop motion, que se llamaba los Thunderbirds. Sí. Que eran unos muñequitos. De hecho, fue la primera, la primera serie que se televisó, que entró el color a México. Y era stop motion. El primer programa a color en México. Porque eran muñequitos, que se iban moviendo. Sí, claro. Parecían ese tipo de figuras. O sea, figuras con movimientos muy discretos. Robóticos. Robóticos. Y así era el, el modelo de Crabwell, que bueno, son realmente muy importantes, no nomás para Alemania, para la música en general. Bueno, esta se originó en Düsseldorf, en la ciudad de Düsseldorf, y fueron formadas por Ralph Hutter y Florian Schneider. Sí. En 1970. Düsseldorf liderada, en conjunto los dos, hasta la partida de Schneider en 2009, ¿no? Se separó de Schneider. La canción que vamos a tocar de ellos se llama The Model, La Modelo. Y es una canción grabada, este, en 1978, escrita por él, por este Ralph Hutter y por Karl Bartos, con la colaboración del artista Emil Schulte, en las letras. Sí, es un artista. Que tampoco era común que Crabwell tuviera líricas, ¿no? No, no, no era famoso por sus líricas. Y se encuentra dentro del álbum, en el álbum, The Man Machine, que es la, como la máquina humana, la maquinaria humana, quiere decir, en inglés, The Man Machine. Hay un, este, reconocimiento que tuvieron ellos, en el 2014, le dieron, la, la, la academia de los Grammys, les otorgó el Lifetime Achievement Award, que es como el, a la trayectoria, ¿no? Así le dieron un Grammy. Un Grammy, en el 2014, precisamente en la misma jornada, que se lo dieron a, Armando Manzanero. Mira. O sea, ese del, del mismo grupo, a, este, Chris Christopherson, creo que también está en ese grupo, de personajes, en el 2014, galardonó el Grammy, estaba Autobahn, el, el, el Lifetime Achievement Award. Sí, y estaba, y estaba también, este, Armando Manzanero. Los logros, los logros de por vida, quiere decir, Lifetime Achievement. Antes, antes de irnos Jesús, te puedo leer rápidamente, según la Dodge Well, que es la, o Dodge Bell, que es la, 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 la compañía de televisión, de, de Alemania, no, de la, 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 este, la industria de la televisión de Alemania, determina cuáles son los diez éxitos más vendidos. Ah, ok. En Alemania. Ese está interesante. Entonces, vámonos del diez al uno, rápido, eh. Así lo dije. No, está bien, está bien. En el número diez está, What is Love, de Haraway, que es totalmente dance. En el nueve está, I Feel Love, de Donna Sommer, que vale la pena destacar, que es grabada en Alemania. Sí, es grabada en Alemania, y Giorgio Moroder, está atrás ahí. Exactamente. En Alemania. En el número ocho está, Where Do You Go, de No Mercy, totalmente dance, de Eurodance, de los, este, noventas. En el siete está, Axe Leff, de Harold Faltermeyer, que es el tema del, este, Beverly Hills Cop, donde sale Eddie Murphy. Ah, ok. El tema de Eddie Murphy, ese es el número siete. Es el detective en Hollywood, suelto en Hollywood. Sí, el nombre en español de la película. El número seis, este, Sadness, de un grupo que se llamaba Enigma, un grupo coral. Sí. En el cinco está, Winner Change, de Scorpions. En el cuatro está, Mambo número cinco, de Luke Vega. Ah, caray. En el tres está, The Power, de Snap, totalmente noventero. En el dos, está, Girl I'm Gonna Miss You, de Milly Vanille, que también es un grupo. Rapero. Pero ese, tenía yo creo. Es un grupo ratero, pero se formó en Alemania. Sí. Y está considerado por las ventas. Y en el número uno está, 99 Luftballons, de Niena, de los noventa y nueve globos rojos. El tema de los ochentas, que también fue muy popular. Sí. Ese es el número uno, según a Deutsche Welle, en los temas más vendidos de Alemania. Fíjate nada más. Pues qué interesante, ¿no? Sí. Muy interesante. Craftware, la palabra Craftware, quiere decir central eléctrica. Fíjate qué curioso, ¿no? Los primeros grupos en popularizar la música electrónica, y son considerados los pioneros del género, y muchas de sus ramas, como el dance, house, trans, el Italo dance, y el Euro dance, entre otros, lo que habíamos hablado ya, ¿no? En la década de los setentas, y principios de los ochentas, el sonido distintivo de Craftware, fue revolucionario. Y ha tenido un efecto verdadero, a través de muchos géneros de la música moderna. Sí, aquí, la formación clásica de Craftware, que también han intercambiado, este, integrantes, pero, en 1976, cuando estaban en su apogeo, así que, era Ralph Hutter, Carl Bartos, Wolf and Floor, y Florian Schneider. Florian Schneider murió el año pasado, en el 2020, él se salió en el 2010 de la banda, y falleció en el 2020, que fue uno de los fundadores, ¿no? Ya nada más queda original, ahorita, Ralph Hutter, es el único que queda de la banda. Pero qué interesante, que siga viva la banda, y que todo el tiempo... Esperemos todavía a ver qué más sucede, ¿no? A ver qué más sucede, pero, ahora después de la pandemia, no sé yo, muchos grupos, no sabemos qué va a pasar por ellos. Claro. Bueno, pues, despedirnos, dar las gracias acá en la cabina. Gracias a, este, Jaime Juan, gracias a Felipe, este, en la producción, gracias a todos ustedes que nos hicieron favor de ver, y de compartir esta transmisión. Eh, estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, en Deezer, en Google Podcast, y, nos pueden escuchar también en CódigoLibreRadio.com, el próximo sábado, la repetición, vean nuestra plataforma en Facebook, también tenemos TikTok, en TikTok también nos pueden escuchar algunas partes importantes de los programas, si alguien tiene TikTok también que nos siga, que nos siga en Instagram, la intención es tener todas las plataformas digitales posibles, para tener comunicación con usted, y agradecer el favor de su atención. Pues es todo Jesús, estamos listos. Bueno, pues, nos despedimos, muchas gracias por sintonizarnos y vernos, y nos vemos la próxima semana, ahora nos despedimos con el grupo Craftwork, y la canción The Model. ¡Gracias! 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 Código Libre Código Libre Código Libre